Con la soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que te encuentre en su nomás Por la soledad Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que yo no estoy fundido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a terminar Por la soledad No me extraña tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saluda un viejo amigo Que se encuentre en su nomás Miguel Espero que lo disfrutes con tu esposa Con tu cosita Con tu ayuntas Tú sabes Mi panapul Me cuencio cariño Yo soy un pájaro herido Yo soy un pájaro herido Que llora sobre su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esa noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad Hola soledad Hola soledad